Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otra lectura. Estamos estudiando las emociones en la práctica de la medicina china, según el texto de Giovanni Masiocia. Hoy vamos a hablar acerca de la alegría. Dice el texto, Un estado normal de alegría no es, obviamente, de por sí, una causa de enfermedad. Al contrario, es un estado mental beneficioso que favorece un funcionamiento suave de los órganos internos y sus facultades mentales. En las preguntas sencillas, dice el capítulo 39, La alegría hace a la mente pacífica y relajada, beneficia el chi nutriente y defensivo, y hace que el chi se relaje y ralentice. Por otra parte, en el capítulo 2, de las preguntas sencillas, indican que el corazón controla la alegría, la alegría daña al corazón, el miedo se opone a la alegría. Esas serían como las relaciones internas con los otros órganos. Acá lo que entendemos, por alegría como causa de enfermedad, no es un estado de felicidad sana, sino uno de excitación y ansia excesiva, que puede dañar al corazón. Así sucede con personas que viven en un estado de continua estimulación mental, aunque placentera, o excitación excesiva, en otras palabras, en una vida de continuo juego, en el sentido patológico, como se indica anteriormente, el ansia desordenada es un aspecto de la emoción alegría, y agita el fuego ministerial que sobreestimula la mente, ese fuego interno que asciende y estimula la mente. La alegría, en un sentido amplio, como se ha indicado, hace aumentar de tamaño el corazón. Esto conduce a una estimulación excesiva del corazón, que con el tiempo puede conducir a síntomas de signos relacionados con el corazón, como pueden ser en algunos síndromes clásicos de corazón, se manifiestan principalmente palpitaciones, sobre excitabilidad, insomnio, desasosiego, verborrea, exceso de la palabra, y la punta de la lengua roja. El pulso sería normalmente lento, ligeramente desbordante, pero vacío en la posición frontal izquierda, o sea, la posición del pulso, sería zoom, en la posición izquierda, estaría desbordante, pero vacío. Así se puede estar muy superficial, muy arriba, pero apenas uno lo presiona, no es como que no tiene fuerza y se colapsa ese pulso. La alegría también puede ser designada como una causa de enfermedad cuando es repentina. Así sucede, por ejemplo, al escuchar buenas noticias inesperadamente. Esta situación de alegría se acerca más a la conmoción, aunque la primera hace al corazón más grande y la segunda más pequeño. En términos chinos se decía esto como expande o contrae. Dice en un texto clásico, la alegría daña el corazón, hace que el yang chi flote y los vasos sanguíneos se hagan demasiado abiertos y dañados. Es decir, como una dilatación. En estos casos, la alegría y excitación repentinas, el corazón se dilata y se ralentiza y el pulso se hace lento y ligeramente desbordante, pero vacío. Se puede comprender mejor el efecto de la alegría súbita si se piensa en situaciones en que un ataque de migraña se precipita por la excitación de ver de repente buenas noticias. Otro ejemplo de alegría como causa de la enfermedad es el de la risa súbita que provoca un ataque al corazón. Este ejemplo confirma también la relación existente entre el corazón y la risa. Sería también el exceso de risa. Hay momentos en que la risa excesiva empieza a perturbar y estancar el chi también sobre excitando el corazón. También puede entenderse la alegría como una causa de enfermedad al observar a los niños. De hecho, en los niños la alegría y la sobre excitación a menudo terminan en llanto. Se empiezan a estimular, estimular, estimular y llega un momento en que se colapsa, por así decirlo, ese estado de estímulo y hay esa subida de estímulo, un momento de llanto, que el llanto también se asocia con el corazón. La mejor manera de comprender por qué aparece la alegría en la medicina china es en relación con las tres grandes religiones chinas, es decir, confucionismo, budismo y taoísmo. Estas tres religiones o filosofías, por diferentes razones, consideraban el deseo y la ansia como la raíz principal de los problemas emocionales. Por ejemplo, los taoístas reunían, rebuían las relaciones sociales y defendían seguir el tao, la ausencia de deseo y la inacción, el wuwei y el wuyu. Sentían que el deseo impide seguir el camino del tao. Los budistas consideraban el deseo como la raíz del sufrimiento humano. Según ellos, nuestra existencia nace del deseo y el ansia, cuando la mente en el estado del bardo, el periodo después de la muerte y antes de la reencarnación, es atraída por la calidez de un útero y se reencarna, es decir, el deseo de volver a nacer es lo que nos trae la existencia y en esta perspectiva, el budismo es para terminar el sufrimiento, hay que terminar con el deseo, también se busca terminar con la reencarnación. Más adelante en la vida, el deseo hace que nuestra mente intente atrapar los objetos como un mono saltando de árbol en árbol, es decir, la mente de mono que va todo el tiempo persiguiendo algún nuevo deseo que aparece. Una vez que lo obtengo, quiero otra cosa, lo obtengo y quiero otra cosa. Finalmente, los confusionistas creían que el verdadero caballero, es decir, la persona recta, sería, el término es chung-si, implica tanto a hombres como mujeres, no se ve conmovido por las emociones, por lo que, porque éstas enturbian su verdadera naturaleza. Ese sería entonces un breve resumen de la alegría cuando se transforma en causa de la enfermedad, es un estado de excitabilidad, de conmoción, por así decirlo. Siempre pensamos que una alegría suave o normal no es de por sí una causa de enfermedad, pero cuando es excesiva, cuando produce un exceso de excitación, puede dañar al corazón. Y en esta perspectiva de la medicina china, puede haber una influencia respecto de las corrientes filosóficas más importantes en China, que es taoísmo, budismo y confusionismo, con la idea de lograr un estado de serenidad, lo que se busca. En este caso, es una alegría serena. Entonces, la estimulación excesiva, el ansia excesiva, la alegría súbita o el estado de sobreexcitación, van a generar este efecto de ralentimiento, y puede identizar el chi y puede generar entonces una deficiencia también de chi de corazón. Bien, por ejemplo, manifestándose como palpitaciones, hay un estado de dilatación de los vasos sanguíneos también, puede haber verborrea, insomnio y sobreexcitación. Así que, bueno, hasta acá con esta lectura, vamos a seguir con estas lecturas complementarias a el seminario de tratamiento de condiciones mentales y emocionales en la medicina china. Si les interesa saber más sobre esto, pueden comunicarse para saber cómo participar de este curso que estamos dando y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!